Hola a todos, yo soy Roxy, pero hoy soy Umaru-chan Acabo de llegar a casa desde el Los Angeles Comic Con Y acabo de recibir mi loot anime Y la tengo que abrir ahora, no puedo esperar mañana Y ya se que hay algo de Umaru-chan Así que es perfecto, soy Umaru-chan y voy a abrir la caja que tiene algo de Umaru-chan Así que vamos a empezar Ok Ta 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 Oh my gosh Nooo Super cute Buena etapa El huevito Oh, este huevito tiene Es como una mantita Qué cute Super cute Next! Umaru-chan! Esta cajita tiene un personaje de Umaru-chan pero es una sorpresa Vamos a ver, vamos a ver Vendeban estas a Los Angeles Comic Con Y ahora estoy feliz que no escogí una porque ¿Os imagináis si encuentro la misma? Cute! Amiguitos encontré Umaru-chan con la cola y también las chips Las papitas Y viene con esta cosa de plástico Asi, me encanta Estoy super emocionada Next! Es el bol de Naruto O Naruto Taran! Next! Food Wars! Shokugeki no Soma! Creo que es una camiseta Pero si es un delantal Me voy Oh my god Amiguitos es un delantal Mira del osito Esta noche voy a cocinar con este Y a comer en este Y estoy super feliz Next! Y como siempre hay un manga Este es el primer capitulo de Sweetness and Lightning Si conocéis este manga Contadmelo Next! Aquí hay también este llavero Que podéis utilizar también para el agujero de los auriculares Asi Y es un helado Y... Por ultimo tenemos el poster de este mes Que es este Hay esta chica en una cafeteria O algo asi Comiendo dulces Y este dibujo es de Little Red Dog Y en el otro lado tenemos Todas Todos los productos Y las cositas En esta caja Y le podéis dar a la I Para votar cual fue Vuestra cosa favorita A mi me gusto muchísimo Umaru-chan El delantal Y tambien el bol Pero todo fue Super estupendo Super fantástico Y esta Fue la caja Que me gusto mas De Loot Anime Y YA! Espero que este video Os haya gustado Os voy a dejar todas las informaciones De Loot Anime En la descripción Y se que envían casi En todo el mundo Y voy a subir Super pronto El tutorial De este cosplay Y tambien El vlog De Los Angeles Comic Con Si ya los subí Los vais a encontrar Aqui En la pantalla Como siempre saludo Todas las personas Que me mandaron un tweet Y nosotras Nos vemos en el proximo video Bye!